Hoy, voluntad popular, como hace todas las semanas de nuestra sede nacional que ha sido allanada ilegalmente tres veces en lo que va de año, daremos nuestro pronunciamiento, que no será cualquier pronunciamiento, sino será uno que nos llena de orgullo, de satisfacción, no solo por lo que ocurrió ayer en San Cristóbal y en San Diego, sino porque la tesis política que nosotros le hemos venido presentando al país desde el 2 de febrero a la Plaza Abrión. Ayer no solamente se escuchó fuerte en las elecciones en San Cristóbal y en San Diego, sino se escuchó fuerte en todo el país. Las elecciones que ocurrieron el día de ayer en San Diego y en San Cristóbal jamás debieron haber ocurrido. Fueron unas elecciones que obligaron a los vecinos de San Cristóbal y de San Diego a votar, a participar, luego que se cometiera el pasado 19 de marzo, dos golpes de Estado simultáneos. Llevarse secuestrado a Daniel Ceballos acá en la ciudad de Caracas y, luego de una audiencia por horas en la sala constitucional, colocarle los ganchos a Enzo Escarano. Y a pesar de esos dos golpes de Estado, que va en contra de la Constitución, que va en contra de las leyes y que va en contra de lo que expresó la mayoría del pueblo de San Cristóbal y de San Diego el pasado 8 de diciembre, con una muestra desafiante, irreverente de protesta, estas dos ciudades salieron a votar masivamente el día de ayer y las victorias que consiguieron tanto Patricia como Rosa fue mucho más fuerte que la que se dio el 8 de diciembre. Por ejemplo, en San Cristóbal, que el 8 de diciembre votaron 82.794 personas a favor de Daniel Ceballos y el día de ayer 88.433, lo que representa un crecimiento de 6 puntos, equivalente a casi 6.000 votos, demuestra que no solamente quienes hacemos vida en voluntad popular, en la alternativa democrática, queremos un cambio y una salida de este régimen, sino incluso quienes simpatizaban con el PSUF hace unos meses, hoy están a favor de esta tesis y del cambio de este sistema que hoy está en Miraflores atropellando y abusando de todos los venezolanos. El proyecto Enzo Escarano para San Diego y el proyecto de Daniel Ceballos para San Cristóbal sigue estando vigente y además de eso, la verdadera campaña continúa. Que quienes hoy están injustamente detenidos, que quienes hoy sufrieron de un golpe de Estado, que quienes hoy están en una cárcel militar, como es Enzo Escarano, como es Daniel Ceballos, como es Salvatore Luquece, como es Iván Simonovic, como es Leopoldo López, como son cientos de estudiantes, estén libres porque no han cometido ningún delito. Si tomamos la ruta electoral, pero que nunca la ruta electoral va a excluir la protesta, la calle, las manifestaciones, las concentraciones y la asamblea de ciudadanos que ha visto el país en los últimos 100 días. Ya hay algunos que dicen que en Venezuela hay una democracia garantizada, que hay una democracia plena, como la suelen llamar, porque es que hubo unas elecciones. Pero si de algo nos sentimos orgullosos en voluntad popular, es que cuando hubo esa primera reunión en Miraflores, a los 10 días que fuimos electos, los alcaldes, Daniel Ceballos y yo, cuando tuvimos esa intervención hace 5 meses, le dijimos a Nicolás Maduro que la democracia no son solamente elecciones. Que la democracia es más allá de eso, es separación y autonomía de los poderes públicos, es respeto a las minorías, es la garantía de los derechos humanos, es libertad de expresión, es que no haya presos políticos como trofeos, como los que exhibe hoy este régimen, es que no haya torturas como las que hemos visto en los últimos días, es que no se persiga, no se allane y no se reprima selectivamente como ha pasado en las últimas semanas. Pero lo que sí demostramos el día de ayer es que la voluntad popular se respeta, es que la lucha la vamos a dar en cada espacio, es que esas ganas, ese deseo que tenemos los venezolanos de realmente vivir en libertad, de tener poderes públicos autónomos, a que no haya escasez, a que no haya inflación, a que no haya inseguridad, es cada vez mayor y se reflejó en San Cristóbal y se reflejó en San Diego. ¡Gracias!